¡Oh, pobre Guavariante! ¡Oh, pobre! ¡Oh, pobre! Para mí es un placer y un honor tremendo tener hoy como invitado aquí a un cofrade. Decía que, mire ustedes, esto de las cofradías es universal. Y universal es Antonio Villar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no solamente se queda en Córdoba, sino que su forma de hacer, de sentir, de vestir, de coser, de dibujar, ha traspasado ya la frontera de esta ciudad de Córdoba que le vieron hacer. Antonio, bienvenido. Buenas tardes. ¿Esto de las cofrías ser universal? Sí. Hay que labrárselo. Hay que hacer el día a día, trabajar. Desde mi punto de vista y en lo que yo hago, hay que currárselo muy despacio. Tengo 41 años y empezar a vestir con 15 y con el taller de bordado, 20 aproximadamente. Y bueno, es una labor callada, tanto el vestir como el bordar, que aflora luego a lo largo de una semana de una manera sorprendente. Gracias a la Santísima Virgen, el arte de un vestidor, hoy en día, pues, podemos verlo a lo largo del año, según los cambios litúrgicos, en sus muchos cambios y atuendos, que, bueno, se ha puesto bastante cotizado. Y creo que merece la pena saborear ese año. Cuando hablaban, me hablaban amigos comunes de ti, eres una persona conocida en el mundo de Cofrade, en Córdoba, en Huelva, en Cádiz, en Sevilla. Me hablaban de ti muy bien a nivel personal, como persona, evidentemente. Y se quedaban la mayoría impresionados, porque yo te decía esta mañana, Antonio, yo creo que me confundí cuando vi, era 3883. Y, señores, no estamos hablando de un partido de fútbol ni nada, estamos hablando de que Antonio viste 83 dolorosas o imágenes. Sin contar las figuras secundarias. ¿Y eso cómo se hace? ¿Tienes dos minutos para explicarlo? Es muy difícil, es muy difícil. Resumirlo en una sola palabra, Antonio, es una dedicación plena. El cariño que yo le tengo a la Santísima Virgen. Muchas veces me han preguntado, ¿qué te gustaría vestir? Pues no tengo predilección por nada. Mi cofradía es la Hermandad de la Sangre aquí en Córdoba. Quizás fue un poco el pistoletazo de salida. ¿Tuviste todos los días una dolorosa en Córdoba, no? De semana santa. Y más de una. ¿Más de una en semana santa? El jueves es el único día que no tengo, pero para el resto del día hay para repartir. Hay para repartir. Y bueno, yo creo que es la dedicación, la dedicación. Quizás con los 40 años que tengo me puedo permitir ese lujo de poder hacerle al coche casi 100.000 kilómetros anuales. Y bueno, cuando tenga unos años más, pues no me quedará más remedio que seleccionar. Me costará la misma vida tener que decirle a alguna cofradía que no. Pero lo que te iba a decir antes es que cuando me preguntaban en muchas ocasiones qué te gustaría vestir, quién necesite, quién me necesite realmente a mí como vestidor o como una dirección artística, aquí estoy. Ya puede ser una aldea o puede ser una magnífica capital. Acabo de tocar un tema, llamémosle un tanto polémico, que se está levantando en torno a lo que es el vestidor tradicional. Es decir, tú que eres una persona muy culta en estos temas que estamos tratando, recordarás que los antiguos vestidores tipo Garduño en La Macarena simplemente se dedicaban a vestir y punto. Juan Carrero con la célebre forma de vestir que tenía a la Dolorosa de las Penas de San Vicente. Un maestro en esto, un maestro en muchas cosas. Y acabas de tocar un tema que es una forma de entenderla nuevo. Hablas de dirección artística. Es decir, hoy día hay algunos de los vestidores tradicionales que hacen, también bordan, etcétera, como es tu caso, pero que no solamente visten, sino que, por ejemplo, idean cosas para los besapiés, para los besamanos, diferente a lo que ha sido un besapié o un besamano tradicional, con las flores y las ceras. A ver, hay una cosa muy clara, Antonio. ¿Qué está pasando? Yo no sé en Córdoba, pero en otras capitales de provincia está pasando. Mira, gracias a Dios, como todo ha evolucionado, hemos pasado de, digamos, el vestidor tradicional, que es muy respetable, que se dedica a vestir una o dos, a su hermandad y poco más, al que lo hace como lo pueda hacer yo, como lo puede hacer Grande de León en Sevilla, que para mí creo que es el mejor vestidor de Andalucía, como lo hacen muchos. Porque lo primero, que al ser bordadores y diseñadores, su arte está mucho más abierto. Entonces, hay gente que se presta a llegar incluso a diseñar una candelería, el movimiento de saber colocar un docel, el recogimiento de unas telas para un besamano o un besapié. Yo he visto besamano y besapié diseñado y con crucificados detrás, un nazareno, por ejemplo, con dos crucificados detrás, o tres crucificados detrás. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Porque, a ver, el vestidor lleva a lo mejor 20 años en la cofradilla. Y tú sabes que cada cuatro o cada ocho cambia la junta de gobierno. Y ahora entra un prioste, que bueno, una voluntad magnífica, pero como dicen algunos amigos míos, el agua bendita, agua bendita, pero no sirve para freír. Evidentemente. Evidentemente. No tiene ni por dónde coger el montaje. Bueno, pues ahí está el vestidor, que es el que conoce realmente. Me pasó un caso... A ver, el vestidor no es una persona pública, como puede ser un capataz, o puede ser el hermano mayor que casi siempre son a los que entrevista. El vestidor de la cofradilla es un personaje oculto de la confianza total de la junta de gobierno. Y se ha dado el caso de llegar a una hermandad en la que llevo muchos años y verme gente del grupo joven y mirarme y decirme, ¿quién es este señor? Claro, ni ellos me conocían a mí, ni yo conocía. Porque claro, no soy un personaje público de la hermandad. Es la labor callada. Pero junto con la mayordomía y la priostría, Antonio creo que forman un equipo. Y de hecho, a mí me está pasando. Yo soy prioste de mi hermandad y colaboro, aporto ideas, la hermandad es la sangre. Yo soy, aparte del vestidor, soy el prioste. Colaboro, ayudo, incluso en otras hermandades. Me solicitan a la hora del montaje de cultos, a la hora del diseño de una candelería para un paso de palio, el esorno floral para unos cultos o para la salida. Me piden consejos y yo gustosamente colaboro. Porque, aunque lo tradicional realmente es lo que perdura, y yo manifiesto y evoco por mirar cosas pasadas en el vestir, igual que en el campo del bordado, pienso que lo tradicional es lo que perdura. Las innovaciones tan locas que muchas veces son momentos de un suspiro de un año, pero eso no perdura. Entonces, lo tradicional realmente es lo que tiene la base consistente para continuar. Y hay cofradillas que a mí, en cierto modo, me exigen imperiosamente un estilo para su dolorosa. Y bueno, aunque se repita el tocado año tras año, cambia el encaje o el modelo de tela, de tejido que se utilice, pero la forma de ponerlo siempre es la misma. Y entonces, pues, esa personalidad que le vas inculcando, por eso ahí te refiero a lo del tema de la prioste y la mayurodomía, que muchas veces, pues, intentan... Prioste y vestidores tienen que... Tienen que estar muy unidos junto con la mayordomía y el grupo de camareras. Eso es un equipo. Como está el capataz con los costaleros, la mayordomía, prioste, la camarera y el vestidor es otro equipo. Y además, cuando se llama un vestidor, la Junta de Gobierno debe saber y los prioste a qué vestidor se está llamando. Claro, claro que sí. ¿No piensas en...? Sí, sí, por supuesto, porque además, mira, se han dado caso, como te he explicado antes, cambia la Junta. Y los capatazes y los vestidores son los primeros que van a la calle. O siguen, en el caso de que sigan contando con ellos, ¿no? Pero y ahora llega la Junta de Gobierno, hosta por meter otro vestidor y ahora la Virgen que lleva 20 o 25 años con un estilo cambia por completo. Totalmente, las manos son diferentes. Claro, entonces, esto, Antonio, se convierte en una pasarela, como la pasarela Cibeles o la pasarela Milano. Sí, sí, las manos son diferentes. Claro, claro. Y entonces, quiero que todo lo que hacía el otro ahora ya no tenga nada que ver. Y resulta que la Virgen, la parte religiosa, estética, queda en un muy segundo plano. Y eso no puede ser. Charlando el otro día con gente joven de Córdoba, muy preparada en el mundo de las cofradías, historiadores jóvenes y demás, hablábamos de que ellos están, gracias a Dios, ocupando un espacio importante a la hora del desarrollo de una cofradía. En el mundo de las vestidoras, ha habido un problema tremendo. Yo he llegado a conocer vestidores de grandes cofradías que se han cepillado el patrimonio de la hermandad. Es decir, he llegado a conocer vestidores que la tijera, si no encajaba el rostrillo, la tijera... Sí. Y se han cargado blondas del siglo XV, del siglo XVI. Es un tema, Antonio, un tema delicado, tocar ese tema, un tema delicado, porque sea verdad que se conoce ahora, gracias a Dios, no tanto. Por eso digo que la llegada de vestidores jóvenes como vosotros está, ha hablado de Grande León, de Peleteiro, de Paquilli en su momento, sin lugar a dudas, en Huelva hay también un grupo manifiesto, en Herés, de vestidores jóvenes que estáis poniendo en valor precisamente todo eso y cuidando eso. A ver, adentrarnos en la evolución del arte de vestir nos llevaría un tiempo indefinible. Si es verdad que la década, hasta la década de los 80, final de los 80, los vestidores mayores que había, todos miraron un poco, por ejemplo, la forma de vestir de la Macarena de la Esperanza de Triana. Y entonces los tejidos que utilizaban, pero eran unos tejidos que no eran de gran valor, unos tejidos sintéticos, y se copiaba mucho ese estilo. Le da igual que la cofradía fuera clásica, las vírgenes iban todas iguales y una forma de poner el tocado, los tocados eran como plazas de toros de grandes. ¿Qué es lo bueno que está sucediendo ahora? Que muchos vestidores de mi época, a partir de la década de los 90, es que estamos imperiosamente buscando remover lo antiguo, buscar a las épocas pasadas, final del siglo XIX, principio del XX, y esos estilos antiguos. Con ello, ¿qué hemos conseguido? Recuperar tejidos antiguos, encajes antiguos, y salvar ese patrimonio. Tú tienes otra faceta que evidentemente es, otra faceta que tienes en tu taller, que es el desbordado. Y el diseño, el diseño, es decir, el dibujo. ¿Piensas que el dibujo marca un bordador? Sí, por supuesto que sí. A ver, yo te pondría un ejemplo más fácil. ¿Tú has estudiado dibujo? Claro, claro, por supuesto que sí. Antes, yo hice magisterio, y a la vez que hice magisterio, estuve en la Escuela de Arte de Oficios, que hice mi diseño, para poder seguir avanzando, una cosa que nunca pensé que me iba a dedicar. Cuando terminé, unos amigos míos de Sevilla me dijeron, Antonio, ¿por qué no te vas a Sevilla a aprender la técnica del bordado? Y bueno, por suerte o por desgracia, me admitieron los sucesores de Esperanza Elena Caro, José Manuel Elena Martín. Con ellos tuve dos años, que en aquel entonces estaba haciendo el manto de la Esperanza de Triana, que estrenó para el año 92. ¿Y la tenés a coger el manto de Patrocinio Vázquez allí en el taller? No, no lo llegué, no lo llegué a coger. Y bueno, la verdad que para un bordador, creo, y que era el ejemplo que te iba a poner, una persona que desconozca el mundo del bordado, cuando tú entras a una iglesia y ves una salla, de lejos lo que te llama la atención es el diseño. Luego ya entraremos cómo está ejecutada, pero el diseño es importante. Creo que para salvar un taller es importantísimo que haya una buena mano de dibujo, de hecho yo dibujo para otros talleres de la provincia de Jaén que no saben dibujar, y bueno, ellos me encargan una pieza, me la pagan religiosamente y fuera. Como yo he hecho cosas muchísimas, ha sido mi gran maestra del taller de Fray Ricardo de Córdoba, he hecho cosas de Duve de Luque, como la talmática de los Cervitas de Sevilla, he hecho cosas de Luis Álvarez Duarte, entonces creo que la interpretación del diseño para llevarla a cabo es decir, como decía un buen amigo mío de Sevilla, la aguja hay que cogerla igual que el lápiz, la dirección, como en ese caso, y creo que eso es el éxito del taller. ¿Tienes piezas en Huelva también? Sí, sí. De una hermandad muy querida por ti, ¿no? En Nazareno. En Nazareno. Tuve la oportunidad a través de… Tienes más de una pieza, ¿eh? Tienes sallas, tienes mantolines… Tengo para la Virgen, la salla de salida, que se hizo inspirándose, como bien sabes, en uno de los palios que hay de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, me inspiré sacando plantillas, hice la salla de salida de la amargura de la hermandad de Nazareno, compuse la toca, hice también la toca a juego, y luego recuperé el mantolín que tenía antiguo, que era de las carmelitas descalzas de Huelva, y con las mismas plantillas del mantolín hice la túnica nueva para el salida. Antonio, ¿piensas que por fin se pone en valor algo que antes solamente algunos talleres históricos podían hacerlo, como era, tú lo has referido, Esperanza Elena Caro, Juan Manuel que cambia la estética total de las confradías en el principio, sobre 1920, aproximadamente? ¿Piensas que esa llegada de gente joven con preparación al mundo del bordado y de los talleres de bordado está cambiando un poquito, gracias a Dios, la conservación y la evolución? A ver, por un lado la conservación, sí, porque yo no soy nadie como dirigente de mi taller para cambiar ni el diseño ni la forma de un pasado de una obra de Juan Manuel. De hecho, este año se ha estrenado en Sevilla la salla que bordara para 1875 para la hermandad de los negritos. Correcto. Entonces, he pasado la salla y la ha estrenado ahora en los cultos de la Inmaculada, ha estrenado. Yo no era nadie para modificar el diseño de la salla. Dios te salve, ¿cómo lo llega a modificar? Se sabe que en el transcurso, en un transcurso de una época, como bien hemos dicho antes, se perdió la cinturilla de la salla. O se pasó, que se sabe que se pasó en la década de los 60 en el taller de Carrasquilla, y o bien se incorporaron bordados de otro sitio o lo de la cinturilla se lo incorporaron a la salla. Lo cierto y verdad que a través de fotografías antiguas que conserva la hermandad, la salla ha vuelto a recuperar su cinturilla original y el dibujo original de la propia salla. Y bueno, por un lado, evidentemente, gracias a eso, un buen taller debe de saber conservar. Evidentemente, con la crisis que estamos pasando, el poco dinero que tienen las hermandades, acometer un manto de salida que estamos hablando de... Es complicado, muy complicado. Es muy complicado, son muchos sacrificios y los mecenazgos, sabe que se acabaron hace muchos años, como pasó en Sevilla y en Jerez, las grandes familias que regalaban pasos de palios completos. Y evidentemente, ¿en qué consiste? Pues en abaratar, ¿cómo la abarata? Pues deformando un poco el diseño, las puntadas en vez de ser más pequeñitas son más grandes. De alguna manera... Hacía algunos dibujos. Claro, claro. Menos rococó y menos rocalla para... Claro, tiene que ser... Ya muchas veces cuando yo me pregunto, vienen unos clientes a casa, ¿ustedes cuánto dinero se quieren gastar? Porque para qué nos vamos a pintar para ricos si luego a lo mejor tiene que ser algo menos rico. No de pa' pobre, sino algo menos rico. ¿Qué presupuesto tiene? Y claro, partiendo de ahí, pues se hace un boceto y a partir del boceto que se apruebe, se acomete a tamaño natural. Antonio, te digo lo mismo que la tertulia que voy a mantener después con los capatazes. Me llevaría contigo un montón de tiempo y seguro que vamos a repetir. ¿Se están haciendo las cosas bien en Córdoba? ¿Con respecto a...? Vestir y bordar. Que es lo que te compete a ti, ¿no? No te voy a preguntar si los pasos andan bien, ¿no? Claro, te lo digo, pero bueno, bueno, mira, me atrevería, me atrevería, me atrevería. Bueno, pues como estamos en casa, curro. Pero he sido costalero, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Yo creo que para hablar de cofradía hay que pasar por muchas facendas. Por muchas, muchas. A ver, en el campo del bordado creo que magnífico. La verdad que el primero de todos que estuvo Francisco, vamos, y que sigue. Francisco Pérez Arte es un gran bordador, magnífico, bordador, vamos, excelente. Es una dulzura su bordado. Y luego de mi taller, pues, han salido dos más que están actualmente, Francisco Miramontoro y Mercedes Castro, ¿no? Y bueno, sigue una línea bastante, bastante buena. Me hablan bien fuera de Córdoba, Mercedes. Claro, sí, sí, sí. La verdad que trabaja muy bien. Ella estuvo conmigo una serie de años y la verdad, y luego ya se quiso independizar. Con respecto al vestir, pues sí, hay muy buenos vestidores, gracias a Dios. Las vírgenes están magníficamente adescentadas porque yo tengo un lema, Antonio, y es que tienen que ser reinas todos los días del año, no solo un día, el día que salen. De Hebrea. Todo, todo, todo. En la Piento. Y yo creo que, por ejemplo, Córdoba lleva un poco a gala de tener sus vírgenes magníficamente vestidas y ataviadas durante todo el año. Así que creo que hay un listón muy alto y sobre todo hay que saber mantenerlo. Bueno, por último, ¿qué echarías de menos o qué echas de menos? ¿Qué echarías de menos? Bueno, pues con el tema de la crisis hubiera un poquito de más trabajo porque si yo tengo trabajo, puedo dar puestos de trabajo. Y eso es lo que he hecho. A ver, estamos viviendo una época que bordar se borda muy poco. Aquí, por suerte o por desgracia, se están haciendo muchos pasos de misterio de Cristo, es decir, lo que es la talla, y la orfebrería. Claro, algún día llegará el momento que se tendrá del bordado. Se están haciendo algunas cositas de bordado, algunas cositas y algunas cofradías han optado por dejar el dinero fuera de Córdoba que, habiendo la línea que hay tan buena, pues se podría haber hecho aquí. Pero bueno, en cada casa cada uno sabe lo que hace. Pero echo de menos eso, que debería haber un poquito más trabajo y yo teniendo trabajo, daría puestos de trabajo que creo que se necesitan. Antonio, ¿dónde se aporta cuáles más? Dime uno. Que no llueva en Semana Santa, que después de vestir 83 vírgenes, por lo menos que las veamos en la calle. Escúchame, de 83 alguna le va a caer agua, Antonio. Claro, claro. Tiene 83. Mira, te cuento una última anécdota y con esto termino. Bueno, mi querida hermandadela del Descendimiento, pues el hermano mayor termina este año. Como no salga, no lo hemos visto en la calle. ¿El cachorro? Lo que pasó exactamente igual. ¿El cachorro? Cuatro años. Ahora, es un cúmulo de estrenos. ¿Cómo salga a la calle? ¿Cuatro años? ¿Otro años sin poderlo? Cuatro años. Sin poderlo decir. Y bueno, yo creo que merece la pena. La verdad que yo termino muy cansado, pero cuando me levanto el domingo a la mañana y veo a mi cofradía de la borriquita en la calle, todo el año se me reviva en instantes de segundo. Y bueno, a disfrutar. A disfrutar porque creo que no lo merecemos. Volvemos hasta otro rato en esta cuaresma, aquí en el Capirote, en Semana Santa, cualquier día, cualquier esquina, cualquier sitio es bonito para ver. Claro que sí. Un palio, una virgen, un bordado, cualquier sitio, ¿verdad, Antonio? Por supuesto que sí. Y hasta el último pueblo de España también. Queridos cofrades, nos vamos a ir a ver muy brevemente un vídeo que los compañeros de los servicios informativos de Onda Mesquita han preparado sobre la presentación de la revista Cofra de Córdoba, una revista que yo he tenido el placer de tener en las manos y les puedo asegurar, cordobeses que es excepcional y que en muy, muy pocos sitios tienen una revista como la que presenta la agrupación del Consejo de Hermandades, la agrupación de hermandades de la Semana Santa de Córdoba. Con el vídeo les dejamos. Gran cita para el mundo cofrade. El pasado viernes, la Diputación Provincial acogió la presentación de Córdoba Cofrade, la revista anual que, con motivo de la Semana Santa, edita la agrupación de cofradías. Tiene ya más de 25 años de historia, de buen hacer, 25 años con una joya literaria que yo creo que se puede calificar ya casi como el boletín oficial de las hermandades y cofradías cordobesas. Una publicación que marca el inicio de la cuaresma y la cuenta atrás para la Semana Mayor y más en un año muy especial como 2014, lleno de efemérides y con la esperanza de que en 2015 toda la problemática que envuelva la carrera oficial quede resuelta. Y desde aquí, desde este sitio emblemático del corazón, pegando, pegando a algo tan importante en Córdoba como es la Santa Iglesia Catedral o Mezquita, desde aquí, desde el antiguario, propiedad de ese querido cofrade cordobés que escurró, desde aquí les dejamos con unos consejos de publicidad y volvemos aquí en el capirote. ¡Oh, pobre Guavariante! ¡Eso! 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 Gracias.